Bueno, la Fiscalía de Magallanes formalizará el 10 de marzo al senador Carlos Bianchi y su cuñada Victoria Retamales, quienes serán encauzados por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Este hecho fue dado a conocer en el año 2013 por el diputado Miodrak Marinovich. Vamos a tomar contacto con el abogado de este último para conocer más detalles del caso. Abogado, muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes. Abogado, bueno, nos gustaría primero que nos pusieran antecedentes con respecto a esta formalización, los detalles también y cuál es la imputación hacia el senador. A ver, lo que ha hecho la Fiscalía de Magallanes tras la denuncia y querella presentada por mi representado, el señor exdiputado Miodrak Marinovich, fue llevar adelante una investigación bastante acuciosa que tuvo la querella del Consejo de Defensa del Estado, en primer lugar por negociación incompatible, a lo cual luego se sumó una querella, una ampliación de la querella por el delito de fraude al fisco. Estos son los delitos por los cuales el Ministerio Público ha investigado de manera muy seria y muy responsable, llegando a la convicción de que estos hechos efectivamente son constitutivos de delito, por lo cual ha solicitado esta audiencia de formalización, oportunidad en que se le comunicarán los hechos por los cuales se investiga al senador Bianchi y también a sus familiares, en lo que dice relación con la negociación incompatible y el fraude al fisco. Abogado, esto tiene relación, entiendo, con un arriendo que él habría hecho a un familiar y también hay cuestionamientos con respecto al costo, el precio de este arriendo, entiendo. Si también nos pudiese detallar de qué se trata el fraude y también esta malversación de fondos públicos, para conocer el detalle de eso. Sí, en el caso de la negociación incompatible está dada principalmente porque el senador tomó en arriendo una casa, un inmueble que era propiedad de su familia, en su caso la madre de su cónyuge, quien está fallecida, y luego esta casa quedó en manos de la cuñada del senador Bianchi. Eso en sí mismo constituye un delito de negociación incompatible, pero durante el curso de la investigación se pudo ir detectando que, por un lado, el valor del arriendo estaba en un sobreprecio que era excesivo para los valores demarcados, lo cual era ya una primera puerta de entrada para encontrarnos en presencia de un fraude al fisco. Pero luego de ello, la investigación también ha podido relevar que el senador Bianchi recibía y se quedaban en sus cuentas estos fondos que no eran traspasados a sus familiares, y luego, una vez que estos fondos eran entregados a quien fuese luego la persona arrendadora, esto es la cuñada del senador Bianchi, estos fondos luego volvían también al senador Bianchi, por lo cual se ha demostrado en la investigación que, básicamente, los fondos destinados por el Estado para pagar un arriendo de la sede parlamentaria, por un lado eran abultados y excesivos, pero por otro lado que esos fondos nunca llegaron a las personas a las cuales supuestamente eran destinatarias, que eran, en su caso, en su momento, la suegra del senador Bianchi, y luego, en el caso de la cuñada del senador Bianchi, por lo cual se desprende de la investigación que el senador Bianchi se quedó con estos dineros que eran proporcionados por el Estado para el arriendo de la sede parlamentaria. Eso es, básicamente, lo que la investigación ha demostrado. Perfecto, ahí queda bastante claro el tema. Me gustaría conocer también su opinión, porque en el día de hoy también conversamos con el abogado Daza, quien defiende al senador Bianchi, y lo que él plantea es que durante el año 2010 el régimen interno del Senado era quien finalmente visaba o no autorizaba este tipo de arriendos, y que es más, que habría también conocido el detalle de estos arriendos a la suegra del parlamentario, y además también habría auditado esto, entonces que finalmente todo estaba bajo lo que se establecía en la normativa por parte del Senado, y que no había ningún tipo de irregularidad. ¿Qué responde usted a eso? Que eso no es efectivo, porque por un lado el fiscal regional se dio el trabajo de interrogar a todos y cada uno de los funcionarios del Senado para verificar si por algún canal o vía formal el personal que trabajaba con el senador Bianchi consultó en alguna oportunidad si es que la situación de arriendarlo a un parlamentario estaba en regla, a lo cual todos los funcionarios del Congreso respondieron de forma negativa. Y por otro lado, el hecho de que en el Senado se haya tomado en cuentas que arriendo no significa que se hayan hecho procesos de validación o de control y auditoría legal respecto de los mismos, ya que en el caso de la negociación incompatible, insisto, es un delito bastante formal, y obviamente en ese caso el delito se constituye sí o sí. Por lo tanto, las explicaciones que se intentan entregar en torno a que había sido el Senado quien había visado este arriendo, lo cual no es efectivo en los términos como lo planteaban. Usted dice entonces que no es correcto lo que da a conocer y el antecedente que presenta el abogado Daza para señalar que estaba todo esto, aunque más bien, todo esto había sido visado y autorizado por el Senado. Lo que pasa es que no es correcto, como lo está planteando la defensa, y por otro lado, el hecho, insisto, de que se haya afectado el arriendo es un tema formal y por lo tanto no exime de la responsabilidad que tiene en este ilícito el parlamentario. Y eso, en el fondo, es lo que ha determinado la investigación y sumado a probablemente el delito más grave que tiene que ver con el fraude del fisco atendido de los abultados montos que se pagaban por el arriendo y luego que estos montos nunca llegaran a sus destinatarios supuestos, destinatarios supuestos arrendadores. Eso es lo que constituye el hecho más grave y el cual también el delito que tiene la mayor pena asignada. Abogado, ¿y qué responde usted a quienes señalan que su representado fue también contendor político del Senador Bianchi, que más bien la finalidad con respecto a esta denuncia, toda esta investigación tiene que ver con eso, más que con tener mayor credibilidad con estos hechos y toda la investigación que se está dando con respecto a estas posibles irregularidades? Mire, pasa lo siguiente, es un hecho para todos conocidos de que en la oportunidad en que surge este caso se encontraban mis representados con el Senador Bianchi en una disputa de carácter electoral absolutamente válida. Ahora bien, en ese minuto la investigación fue tomando su curso y quien ha investigado este hecho ha sido el Ministerio Público como un órgano imparcial y objetivo frente a estos hechos. Luego es el mismo Consejo de Defensa del Estado quien toma la decisión de presentar la querella en primer lugar por el delito de negociación incompatible y luego por el delito de fraude al fisco. En ese sentido, cabe destacar que es evidente que ya no hay ninguna disputa política que esté en curso. Piense usted que las ampliaciones de las querellas efectuadas por el Consejo de Defensa del Estado y los principales resultados de esta investigación surgen y emanan en la investigación cuando ya la disputa electoral estaba resuelta. Es decir, esto no responde a una batalla electoral como pretende hacerse ver como un ajuste político o algo de ese estilo sino más bien responde a que los órganos de persecución del Estado han efectuado su trabajo de manera acertada y correcta de manera muy profesional y han llegado a la conclusión de que efectivamente el Senador ha cometido los delitos por los cuales se le va a formalizar. Perfecto, abogado, le queremos agradecer muchísimo su tiempo también para exponer su punto de vista con respecto a este tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.